Y aquí estamos otro viernes más, bienvenidos al canal Glotones. Hoy venimos con una receta a la más de saludable, y no por ello menos rica. Por aquí nos ha enamorado, y encima es tan fácil de hacer que se ha convertido en uno de nuestros básicos. Los ingredientes ya los habéis visto, ¿no? Y recordad que en el blog tenéis la receta al completo. Empezamos. Lo primero que tenemos que hacer es asar la calabaza. Para ello la hemos cortado en dados, y le hemos añadido un poco de aceite, sal y pimienta. La hemos asado hasta que ha estado blanda. ¿Tiempo? Pues todo depende del grosor, del tamaño y vuestro horno. Una vez asada la machacamos bien y vamos añadiendo la avena. También tenemos que añadir el ajo bien picadito y las especias. Nosotros hemos elegido comino, curry y tomillo, pero podéis echarle las que más os gusten. Con todo bien mezclado, solo nos queda darles forma. Yo me suelo ayudar con un molde para emplatar, y las envuelvo individualmente. Por cierto, congelan genial. Mi consejo es que las dejéis reposar de un día para otro, para que los sabores se asienten. Pasado el tiempo, las hacemos en una sartén con un poco de aceite, y las acompañamos de lo que más nos guste. En este caso hemos preparado una ensalada con fresas, que en el blog tenéis la receta. Espero que os haya gustado, glotones. Nos vemos la semana que viene con más cositas ricas. Y ya sabéis, suscribiros para no perderos nada, darnos un like y compartir para que más personas vean nuestras recetas. Adiós. Adiós.